La contaminación del aire es una mezcla de partículas y productos químicos. Los contaminantes del aire tienen un impacto negativo en la salud y el medio ambiente. Un ejemplo del impacto en la salud, la contaminación del aire puede causar o exacerbar enfermedades cardiopulmonares. Y un ejemplo con el ambiente, la contaminación del aire puede reducir el crecimiento de cultivos agrícolas o hacer que las plantas sean más susceptibles a enfermedades, plagas y estrés ambiental. Aquí tengo una tabla de una lista de contaminantes comunes, M2.5, el PEM10 y un ejemplo de un medio ambiente. Este mapa es de una investigación local en Portland que mide y modela los niveles de dióxido de nitrógeno. El nitrógeno proviene de la combustión, que es que queman algún tipo de combustible, porque los carros, cañones de cargo, autobuses son las principales fuentes urbanas de dióxido de nitrógeno.